La bienvenida a todos amigos y amigas Hoy les voy a demostrar la cantidad de fracasados que hay Que se meten en chat Nada más para ponerla Y como esa energía la pierden Cuando podrían hacer otras cosas importantes Voy a poner nombre Paola, como argento Busco trabajo Voy a hacer de cuenta que soy una chica Que busca trabajo, ¿no? Que lo que quiere es trabajar, que no consigue laburo Y se mete en una sala de chat a ver si alguien Ofrece laburo Lucho 2016, novio de Meli Novio de Meli Hola, ¿querés un trabajo? Dime, novio de Meli Sí, busco trabajo Y no consigo porque No tengo suficiente Experiencia Ok, ¿y qué sabés hacer? Eh... Sé hacer de todo ¿Y qué saber hacer? Es tonto pero si me lo he escrito a veces Ok, ¿querés trabajar en mi bar de Mosa? Ojo que consigo trabajo de primera Chicos, acá se dan cuenta De que pueden conseguir trabajo, es fácil Buscar, métanse en una sala de chat Pongos en su nombre de puta Y ya está Y consigue trabajo ¿Dónde queda tu bar? En Córdoba, Argentina ¿Y qué sos más? ¿Eh? ¿Te tono o culona? ¿Qué? Pero no tenés novia vos? Pero encima de la nada Es que ya no pueden No aguantan A lo mejor tiene un bar A lo mejor lo tiene Pero... 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 No lo puedo creer Encima... ¿Qué copia y pega el chabón? Porque me lo... Me lo contesta ¿Y qué sos más? Te tono o culona Dime Pero... El chabón tiene un problema O sea... Me parece... A mí Que sos un desubicada... Desubicacalado No, no Solo es por saber Nada más Así entras al bar Dale Que sos más Te tono o culona No sabía Que se hacían Este tipo de Entrevistas Aurelio Hola ¿Querés trabajo? Sí El que tengo acá abajo ¿De dónde sos? De la región de Canto ¿Conocés? Tonto Ya sé de dónde sos Sí, te lo acabo de decir Que tiene novia Sí, antes tiene que ser O te tono o culona Depende de lo que sea Entra Ernie Como sea Hernán Como sea Hernán Me muero Hola ¿De qué buscas? ¿Y de dónde sos? ¿Qué sabes hacer? Todo tipo de manualidades ¿Y vos ya lo hiciste? ¿Esto? ¿Con otras chicas? Meli Meli Atenta con esto ¿Eh? Porque Estamos Deschabando Los errores Que están cometiendo Estos seres infieles Estamos Capturando infieles No sos la primera Dale Que sos más Ah bueno No es boludo No ¿Qué parte queda? Canto queda Entre Yoto Y joven Es de Pokémon Mira Me parece Que lo que buscas No es una empleada Sino Otra cosa Y yo no soy una de esas zorras Me escuchaste Querido Querido Punto Espacio Punto Edad Trece Ah Una princesita Lástima Te iba a ofrecer trabajo en una clínica Pero sos menor Besos Cuidate Si busco una empleada Pero tengo que saber que sos No es que sos un pajero Edad Quince Vamos a ver Vamos a subir un poco Quince Quieres saber donde queda Canto Yo te digo En el Capitolio Ah sos chica Dice Eh acá no son tan Confía en mi Confía en mi Pero este chavo Tiene un problema ¿Cómo estás? Sentada ¿Y vos? Ah Ja 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 Bien Es un idiota Hombre busca Nujer casada Nujer Tenés facebook Mi mamá No me deja Pasarle El face A descosidos Ja 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 Y me cogieron al chabón Todo descosido Reparto pizza Tengo 18 Te cogieron De qué zona sos De la zona 2 En la que está boca Ja 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 De la zona 2 ¿Me entendés? Por el campeonato Que hay diferentes zonas ¿No? ¿No? Malísimo Ok Me pregunta De qué zona soy Y le digo Que es la zona Que está boca Y me pone Ok Dale Contame Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Me mutearon Ayelen de Córdoba Es ahora conocida Como Ayelé de Córdoba Ayelen de Córdoba Es ahora conocida Como Ayelen de Córdoba Tiene un problema Haber escrito el nombre Camina Hola ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Pero estarás Y te acababa de preguntar Yo pregunté Primero ¿De qué país sos? ¿De dónde sos? Se llama Argentina O sea ¿De qué país va a ser? Argentina ¿Y vos? Argentina ¿Y vos? Ja ja Yo capital ¿Y vos? Yo capfed ¿Y vos? Ja ja Le voy preguntando Cada vez más Le voy retrucando Y el chaval me contesta Es un idiota El lobo Sí, te entiendo Pero el mejor futuro Para vos y tu familia Que estudies Está bueno eso Que quieras ayudar Pero estudia en Mac Te dan trabajo Y te dan la oportunidad Para que estudies Intenta ahí Es que intenta ahí ¿Querés que hablemos por Whatsapp? ¿Y te puedo decir Dónde llevas el currículo? Nos podemos encontrar En Recoleta Mall Mejor Es un shopping ¿No? Un centro comercial ¿Y de qué estarías dispuesta a trabajar? De todo Yo quiero plata No sé Si me entendés Gordo Está bien Me gusta la actitud ¿Tenés algún lugar Donde pueda verte? En el Recoleta Mall Ja ja Se juntaban todos ahí En el shopping El lobo Un consejito Estos sitios no son buenos Para buscar trabajos Busca por tu ciudad Una verdulería Un almacén Pero estudia Haceme caso ¿Y vos estudiaste? Hijo de Me dice que estudia Me mandan a estudiar Este hijo de Que me pone Haceme caso ¿Y vos estudiaste? Sí Pero de grande Porque cuando era chico Tomé malas decisiones Y de grande Me quería matar Pero terminé Y ahora Soy rescatista Y bombero ¿Tienes un whatsapp? Sí 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9 Ya como caiga en esta Ya es muy 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 insano ¿Qué operador sos De línea de celulares? Le pongo Hola ¿Sos Mario Casas? No Pero si quieres lo soy Tantos problemas De personalidad Y vas a tener Chabón Ok Mario Casas Quiero trabajo ¿Qué trabajo buscas? ¿Qué sabés hacer? Limpio barcos a domicilio ¿Cómo va a irme Ese un barco a domicilio? ¿Cuándo nos vemos? Mañana Al mediodía Tipo 12 y media Bien chicos Si ven algún tipo raro Como buscando minas Bueno McDonald's Dale Genial Bueno Lo que quedó claro Es que a todos les gusta el Mac Porque uno me ofreció Trabajar en el Mac Y el otro me ofreció Que los encontremos en el Mac A ver qué pasa Esta chica quiere buscar trabajo ¿Conseguirá? No lo creo No lo creo Lo único que va a conseguir Van a ser En la cara Y cuando hago Saben a lo que me refiero A ver qué pone Guido Sí che lindo clima che Quere galletitas Como sea Guido Como sea Guido Te juro que esto Guido ¿Qué haces en estos chats? Guido Ay Dios mío Lo dejo Lo dejo acá Lo dejo acá A ver qué dice Guido ¿Queré galletitas? No No es Guido No es Guido Suscríbanse si les gustó Dejen me gusta para más Y nos vemos en la próxima No quiere galletitas Guido Este no es Guido